Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con muchísimo gusto a la señora diputada de Asamblea Uruguay, frente a Amplio, Daniela Paisé. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, a pesar de este clima tan hostil. Usted me decía una experiencia que tuvo recientemente en un encuentro internacional de legisladores, donde se advertía por parte de una legisladora indígena, esa cuestión de la Pachamama, muy enojada. La Pachamama está enojada, nos dijo. Decía eso. Eso nos dejó, y parece que está enojada la Pachamama nomás. Sí, sí, una situación complicada en los Estados Unidos, también acá. ¿Es materia legislativa, digamos, esta cuestión de las alertas de determinado color, o hay un vacío desde su punto de vista? Mire, yo no diría que hay un vacío, hay una nueva realidad y habrá que explorar caminos. Protocolos, ¿no? Luego, protocolos de funcionamiento, de advertencias y demás. Creo que estamos poniendo las barbas en remojo, me parece que estamos adelantándonos y mejorándonos. Lo que pasa es que también acá hay muchos voceros, ¿verdad? Entonces, la verdad que depende del vocero que escuchemos, es la ropa que nos ponemos, o las precauciones que tomamos a veces acertamos y a veces no. Bueno, de hecho, por ejemplo, fíjese que esta situación de los temporales sirvió para dejar en evidencia que la dirección de meteorología hace bastante tiempo venía en conflicto, después están los predictores privados. Nosotros tenemos uno de confianza extrema, que es nubes y nubes. Sí, por supuesto, por supuesto. Cada uno tiene el de sus amores. Es cierto. Bueno, en este caso lo apreciamos mucho y además tiene una gran calificación técnica. Ahora, diputada, ¿está de acuerdo con lo que dijo el presidente Mujica el otro día que estábamos esperando un vientito para no ir a trabajar? Bueno, el presidente lo dijo, como suele hablar él de una manera franca, y bueno, ya lo tomaron para hacer especulaciones. Y bueno, yo creo que no, ni calvo ni con dos pelucas. Exacto. O sea que no estamos a la espera de un vientito para ir a trabajar. Por favor, por favor. ¿Cómo observa, justamente hablando de estas cuestiones vinculadas al empleo, la verdad también de la gente que muchas veces está recostada sobre la costa y también se insinuó como una nueva crítica al funcionario público? ¿Es otro de los temas que quedará en esta legislatura como al margen la reglamentación de los funcionarios públicos? ¿Un nuevo estatuto? Mire, estamos analizando eso. No es un tema en el cual yo me he especializado. Nosotros tenemos una bancada en la cual cada legislador y legisladora tiene un rol de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus inclinaciones, pero yo le quiero decir que el estatuto del funcionario es un tema que está ahí, que lo estamos analizando, que no es sencillo. Se tocan temas que hay que coordinar y hay que acordar. Usted sabe que históricamente el ingreso a la función pública ha sido, no voy a calificarlo porque vengo a hablar por otro tema, pero sí ha sido compleja, ha sido de acuerdo al partido que está en el gobierno de turno distinta, pero yo recuerdo que mi madre entró a la función pública porque por cupo de un legislador. Fue una excelente funcionaria pública, me consta que trabajaba hasta los sábados y domingos haciendo estadísticas en mi casa, pero también sé que hay funcionarios públicos que no concurren a trabajar porque históricamente, no digo que ahora, pero históricamente el ingresar a la función pública era como una retribución o como un derecho que tenían los partidos políticos y que usaban generalmente para retribuir atenciones por ser educada y generosa a correligionarios y correligionarias. Entonces, bueno, hay una cultura instalada desde hace mucho tiempo y también hay una cultura de que el funcionario público no sirve para nada y que lo único que hace es tomar té y tampoco esa cultura es cierta. Yo creo que hay de todo en la viña del señor y también en la función privada lo hay. Entonces me parece que es un tema que hay que abordarlo, que hay que sincerarlo, que hay que trabajarlo y determinar específicamente qué es un funcionario público y en eso estamos. Bien, y hay mucho por trabajar, como usted lo decía, diputada, porque también allí COFE ha manifestado su postura muy firme, así que habrá que negociar bastante. Es verdad que le hemos convocado por una situación vinculada a los sistemas de seguridad para evitar la violencia doméstica, pero uno a veces con un legislador se ve tentado a abarcar otros asuntos, por eso le planteaba lo del funcionario público y también me gustaría, simples reflexiones en todo caso, no que vaya en profundidad, sobre otros aspectos que tienen que ver con lo laboral y a veces con la cuotificación. Aquí Berta Sanseverino me decía hace algunos días la importancia que tenía una iniciativa para cuotificar el ingreso de personas afrodescendientes. Y eso también genera muchas veces polémica, ¿no es cierto? Bueno, he visto un intercambio de notas entre Benir Sartú y Andrés Escagliola. Exacto. Me parece que está bueno que la sociedad debata, que la sociedad discuta, y me parece bueno también que asumamos que las acciones afirmativas, a mí me gusta llamarlo así, tienden a buscar la igualdad. En sociedades desiguales, en sociedades donde existen discriminaciones, las acciones afirmativas, acciones positivas que son transitorias, lo que buscan generalmente es eso, es suavizar esas discriminaciones una vez que efectivamente están analizadas, porque esto no es agarrar y decir, bueno, vamos a actuar y a trabajar sobre acciones afirmativas al barrer, sino que hay colectivos que históricamente han sido discriminados o han tenido dificultades, en este caso de inserción laboral, de puntos de partida, de inserción en el estudio, que están documentados, o sea que nadie está inventando nada, que en un marco de aplicación de derechos humanos, y ese es uno de los temas que a mí me preocupan y me inclinan a trabajar en estos temas, deben solucionarse. Por eso estoy totalmente convencida de que la ley es una ley buena, de la misma manera que aplicamos una ley o que redactamos una ley y que hay que aplicarla bien sobre oportunidades de trabajo para las personas privadas de libertad, que después es cierto que son discriminadas, porque si usted tiene que tomar a una persona para trabajar y sabe que tiene en igualdad de condiciones o en no igualdad de condiciones personas, una persona que estuvo recluida o una persona que estuvo privada de libertad y otra que no, bueno, históricamente se elige a la que no. Entonces, la forma de insertar a la gente en igualdad de condiciones es aplicando políticas de estas características. Bien, allí usted comprende también la postura que asume Sartú, diciendo que una acción afirmativa muchas veces puede desplazar, puede discriminar a otros. Bueno, yo en este caso no comparto lo que plantea Sartú, lo respeto mucho porque en muchos temas coincido con sus análisis, en este caso no, porque creo que incluso ironiza un poco sobre el tema de las... Con la cartita, ¿no? Sí, de las políticas afirmativas. Creo que no es lo mismo los ejemplos que él pone que esta realidad de nuestra sociedad uruguaya, en donde hay una gran participación de afrodescendientes y la cartita, bueno... Un cuentito para que... Ironiza un poco, yo creo que no es así, que tenemos estudios académicos incluso que así lo demuestran, serios, y por eso es que asumimos la responsabilidad de votar la ley con los cupos laborales y también con los cupos en la beca Carlos Quijano a los efectos de que los puntos de partida sean... Se aproximen a los de la población toda y esa población tenga el derecho de poder disponer de trabajo y demostrar que es tan inteligente y tan capaz como el además. Bien, para quienes quieran conocer un poco este intercambio al que aludía la señora diputada, es fácil, en internet ese intercambio entre Scagliola y O'Neill Sartu con lo que decíamos, un cuentito para Scagliola que fue una carta redactada por O'Neill Sartu precisamente sobre esto de las acciones afirmativas o la discriminación positiva como también se la denomina. Bien, diputada, vamos al tema que nos convoca o por el que la he invitado y tiene que ver con esto de los sistemas de seguridad para prevenir la violencia doméstica. El otro día le decíamos a la diputada Alma Mayo que cuando había una amplia base de consenso político surgía una postura difícil de comprender de algunos jueces de familia. Bueno, a ver, nosotros empezamos este trabajo en un equipo multidisciplinario y en ese equipo multidisciplinario se invitó a los tres poderes del Estado, a la red uruguaya contra la violencia de género y actores involucrados que podían ayudar a la eventualidad de la aplicación de medidas de esta naturaleza. Y el Poder Legislativo resolvió que fueran integrantes de la bancada y cameral femenina las que concurrieran. El Poder Ejecutivo envió integrantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, técnicos especializados y el Poder Judicial designó a los jueces que consideró que debían estar en ese ámbito. En el marco de la independencia de los poderes yo no voy a elegir la delegación del Poder Judicial ni el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo elige la delegación del Poder Legislativo. Por lo tanto, trabajamos en un equipo multidisciplinario en el que exploramos la posibilidad del uso de las llamadas pulseras o tovilleras para el caso de la aplicación de las medidas cautelares en materia de violencia doméstica. Y se llegó a un documento de consenso que yo le envié que está firmado, contiene la firma de quienes trabajamos en eso y que de alguna forma valoró que es una buena cosa el hacer una experiencia piloto en 100 casos de violencia doméstica una vez que se detecten dos cosas. Primero los perfiles de los agresores y luego trabajamos mucho en una comisión en la que vimos los procedimientos a llevar adelante. porque estudiamos muchísimo, con mucho rigor las experiencias en diferentes países y fueron buenas y malas. Tenemos de todo. Yo, por ejemplo, fui invitada por la gobernación de La Plata para asistir a la inauguración de una cárcel piloto y aproveché para informarme del uso de las pulseras en La Plata. Y fue una experiencia totalmente negativa por lo que me interesé en saber por qué era negativa. Ahora me cuento, en todo caso, cuáles fueron los aspectos negativos que usted advirtió allí en ese aspecto. Pero si le parece, vamos a escuchar a la diputada Alma Mayo, representante nacional de la bancada bicameral femenina también, de Uruguay y del Partido Colorado, que también firmó esta resolución. Ella advertía justamente eso, que había quedado un poco, si se me permite el término vulgar, renga la consulta por la ausencia de jueces de familia. Veámoslo. Que convidaran a los jueces de familia, porque no puede ser que hayan ido jueces penales y que no haya ido nunca un juez de familia. ¿Nunca fueron convocados a estos grupos de trabajo? Nunca. Quienes, en definitiva, luego tendrían la decisión. Claro, porque el juez de familia que hoy le dice no te acerques 300, 400, si le pega, la mata, ese juez es el que va a decir, bueno, este señor tiene que pasar ahora a juez penal. Ahora, diputada, ¿dónde estuvo la falencia? ¿Y dónde se falló para que quien tenía que tomar luego las decisiones judiciales, jurídicas, no fuera convocado a opinar? Y para mí la gente que tenía la dirección de estas cosas, porque debe de consultar con los jueces penales y con todos, se debían de haber consultado, a ver, todos los que iban a actuar, porque el juez de familia actual es el primero que actúa. Bueno, lo primero, nosotros hace 10 años que tenemos la ley de violencia doméstica, está cumpliendo 10 años, la hemos analizado, no nos hemos quedado en redactarla, sino también en ver su aplicación. Y se han creado juzgados especializados en violencia doméstica, en todo caso serían ellos los que deberían haber intervenido. Pero reitero, el Poder Judicial decidió enviar a sus representantes y yo no voy a descalificar a los representantes del Poder Judicial, ni tampoco al Poder Judicial en cuanto a las decisiones que tomó, porque es un cuerpo que actúa de manera compacta, independientemente de que sabemos que los jueces tienen independencia técnica, autonomía técnica, pero no solo en esta materia, en todas las materias. Claro, ahora señora diputada, allí sobre la autonomía técnica, después querría detenerme respecto a cuán amplio es ese paraguas en el que se maneja el juez con la autonomía técnica y qué resorte podría existir para que definitivamente los jueces incorporaran esta metodología. Me permito simplemente citar que a través del Poder Judicial firmaron este documento aprobado por la Comisión Asesora, el doctor Pedro Salazar Delgado, juez penal de segundo turno, el doctor Ricardo Miguel Sbarbo, juez penal de decimoquinto turno, y la psicóloga Ana Nin Rial del Instituto Técnico Forense. Allí se habla precisamente de eso, de que hay un respeto a la independencia técnica de los magistrados, lo dijo creo que un integrante de la Corte de Justicia, Pérez Manrique específicamente. Entonces, ¿cómo puede salvarse esta circunstancia? Bueno, esta circunstancia se salva porque primero las leyes se reglamentan y es posible que encontremos, yo traje la ley de violencia doméstica en la propia reglamentación, los resortes para que eso sea. Yo me voy a permitir, si usted así lo considera, leer el artículo décimo de la ley de violencia doméstica. La 17.514. La 17.514, que dice, en el capítulo cuarto está ese artículo, medidas de protección, hay un artículo primero que es genérico y después dice, a los efectos de adoptar las siguientes medidas, que sepan, u otras análogas para el cumplimiento de la finalidad cautelar y empieza a describir las medidas. Nosotros en la comisión tuvimos un debate interesante sobre si era necesario para la aplicación específica de la ley, perdón, de las pulseras o de los mecanismos, legislar. Y concluimos en que no era necesario porque la ley de violencia doméstica lo permite en ese artículo 10 que habla de medidas análogas. Por lo tanto, acá hay una base jurídica o legislativa que los jueces deberán tener en cuenta. ¿Todos los jueces, diputada? Todos los jueces, porque la ley es para todos los jueces, no es para algunos. Lo segundo que yo quería decir es que además el Ministerio del Interior reglamentó la ley de procedimiento policial en cuanto a lo que tiene que ver con violencia doméstica. Yo lamento no haber traído la reglamentación correspondiente, pero se la puedo hacer llegar porque es un librito y me quedó fuera de la carpeta, pero que también ayuda. Lo otro que también quiero decir es que nosotros hicimos en la legislatura pasada, conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos, una evaluación de la aplicación de la ley. Bueno, no nos quedamos en redactar hermosas leyes, sino también en ver si su aplicación es correcta. Claro. Y tuvimos oportunidad de interrelacionarnos con diferentes actores que coincidieron en que la dificultad más grande de su aplicación no es la propia ley, que tiene además cosas muy novedosas, como que puede ser denunciado el agresor por parte de terceros. Exactamente, existe un vecino, por ejemplo. No existe un vecino. Ahí está. Aquello de él no te metas parece que quedaba como salvado en esa instancia. Ahí está. Ahí está. Diputada, hay un dato. Pero no termine eso. Sí, a ver. No termine. En la síntesis que se puede ver también en la versión taquigráfica, en las versiones, en las actas del Parlamento, de esas evaluaciones, concluimos en la necesidad de tener que trabajar sobre las medidas cautelares y concluimos también en que había algunos nudos que debían seguirse mirando, pero no desde el ámbito legislativo, sino desde el ámbito de la aplicación de las leyes. Por eso fue que el Poder Judicial hizo cursos para instruir a los jueces, por eso es que las legisladoras, algunas concurrimos a cursos también para especializarnos, por eso el Inacri también lo hizo. Y por eso llama la atención que de seis jueces de familia solo uno esté de acuerdo con estos procedimientos y hay otros que consideran directamente un verticalazo. ¿Lo han dicho así? El procedimiento interno del Poder Judicial corresponde al Poder Judicial y yo no me voy a meter, pero sí le digo que no sería la primera vez que la bancada y cameral femenina le puede pedir o le ha pedido o le pedirá una entrevista a la Suprema Corte para conversar e interrelacionarnos sobre estos temas a los efectos de si hay dificultades, ver cuáles son. Yo creo, esta es una opinión personal, pero que comparten muchas legisladoras y muchos actores involucrados, que todo lo que genera novedad genera conflicto, porque cuando se legisla no es solo tener una ley, es que la academia asuma la ley, que los estudiantes universitarios la estudien y la hagan suya y que, por supuesto, que los actores del Poder Judicial en función de esa herramienta legislativa operen consecuentemente. Ahora, usted como gran promotora de este tipo de iniciativas, tiene derecho, me parece, a opinar respecto a esta actitud asumida por jueces de familia. Sí, yo creo que hay tal vez un desconocimiento de todo este trabajo. ¿Desconocimiento de parte de quién? De aquellos que, de alguna manera, han interpretado que esto es un verticalazo. Hay un desconocimiento de lo que es el trabajo que ha hecho esta comisión interinstitucional, que de alguna manera representa los tres poderes del Estado. O sea, que no es un grupo de gente que nos reunimos en una red para tirar propuestas, sino que trabajamos de manera concienzuda, que empezamos a trabajar como consecuencia de un decreto del Ministerio del Interior del 8 de diciembre del 2010, en el que se forma esta comisión, en donde se generan todas las garantías. Acá no vale la pena detenerse en mostrar, pero yo traje para que se supiera las actas que llevó cada una de las dos comisiones de cómo se iba trabajando el tema, cómo se iban generando, digamos, las opiniones que confluyeron en la necesidad de la aplicación de esta nueva modalidad, que va a ser nueva para los uruguayos. Yo recuerdo que hace años la discusión era otra, era si el hecho de poner una pulsera o una tobillera no era una violación a los derechos humanos. Bueno, vea que mencionaron aquí el concepto de la estigmatización. También se manejó eso. Y bueno, yo le digo, sinceramente, Castro, que hoy en día eso ya no se discute, porque cualquier persona privada de libertad por estos temas va a preferir tener una tobillera que estar recluida y al mismo tiempo esta forma de trabajo que tiene además la seriedad de que trabajamos con muchas empresas que nos pudieron enseñar, instruir sobre estas cosas que no se usaban acá, tiene la particularidad de que va a tener un efecto real. Por eso es que estamos haciendo una experiencia piloto, porque ¿sabe lo que falla muchas veces? Está la legislación, está el soporte, está el conocimiento o la preparación o capacitación de los técnicos, pero si los centros que reciben la información que viene a través de los mecanismos electrónicos no es eficiente y eficaz, que es lo que pasó en La Plata... La capacidad de respuesta iba a ir a eso, ¿no? De nada sirve la mejor de las tecnologías y tener los técnicos más especializados. Finalmente, diputada, un apunte. Lo primero tiene que ver con eso, ¿no? ¿Ustedes van a reunirse o va usted a proponer una reunión con la Suprema Corte de Justicia para generar un mecanismo? ¿Podría ser que una acordada, por ejemplo? Mire, nosotros tenemos una reunión de la bancada de Cameral Femenina en la que seguramente, como fuimos la diputada, el mamá, yo y yo, por la bancada de Cameral Femenina, a la que, por supuesto, tuvimos enterada de los pasos que íbamos dando, a analizar seguramente estas dificultades que surgen luego de las decisiones que ya están tomadas y que para este mes, y ojalá que para el 25 de noviembre, Día Universal contra la Violencia de Género y Doméstica, pueda ya estar en práctica, no existan dificultades. Pero no es en la única matéria en que existen dificultades cuando de aplicación de las leyes se trata. Entonces, yo creo que el poder tener un intercambio con la Suprema Corte, ella resolverá en el marco de su independencia, si es a través de una acordada, a través de algún curso, ellos tienen en el CEJU un ámbito muy importante de capacitación y preparación de sus cuadros, de repente tal vez sea de esa forma que lo pueda hacer. Lo cierto es que la ley de violencia doméstica es un elemento más que válido para que esta decisión se ponga en práctica. Reitero, no se necesitaba de otra ley. Acá se mencionó en una oportunidad, incluso la diputada Mayo dijo que ya le hubiera gustado que hubiera sido por ley. Ya presentó un proyecto de ley, pero que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con incluir un decreto también del Ministerio del Interior por el cual se crea la OSLA, que es la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, es el decreto 180.010, yo tengo acá el proyecto de la diputada Alma Mayo. Ahora, ¿una ley no hubiera blindado de otra manera? No, no hubiera blindado, porque fíjese, el proyecto de la diputada Alma Mayo, que está fechado el 14 de marzo de 2011, lo que hace es modificar ese artículo 10 que yo le mencionaba, incluyendo en ese artículo 10 aplicar el régimen de libertad asistida establecido en el decreto 180.010, por orden judicial competente, en lo que respecta al domicilio y el lugar de trabajo de la víctima, no hace mención al uso de la tecnología. Y el decreto que yo lo tengo acá, es un decreto que, por supuesto, tiene la firma del Presidente de la República, que creó esta Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, está funcionando muy bien en todo lo que tiene que ver no sólo con la violencia doméstica, sino con lo que es propiamente la libertad asistida. Está bien, ella entendía que una ley de pronto hubiera blindado de otra manera para evitar estas cuestiones vinculadas a los jueces de familia, que usted bien dice, jueces especializados en violencia. No, no, no. No lo considera así. No lo consideró el grupo, el equipo. Y si usted me permite, lo encuentro rápido, si no entiendo que el tiempo es tirano. Sí, sí, ya se nos ha ido. Acá hay un documento, que yo lo puedo dejar para que después usted lo considere, de la Red Uruguaya contra la Violencia, que sintetiza lo que fue todo el debate interno de esta comisión, en el que llegamos a la conclusión de que una ley no era necesaria, porque justamente el gran paraguas, que es la ley de violencia doméstica, en ese artículo 10, cuando habla de medidas análogas, ayuda no sólo a usar esta tecnología, sino otras medidas análogas que en el futuro podamos seguir investigando, analizando, o considerando útiles y prácticas. Es que créanme que vamos a seguir en el tema, porque una vez que se había encontrado una herramienta potente como esta, no puede ser que vaya cayendo prácticamente que en el debate y que no se aplique. Es más, el otro día teníamos que escuchar que había gente que dice, no, pero cómo va a ir a la playa el agresor, se le va a notar. O sea, cuando uno empieza a escuchar esas opiniones, se preocupa. Bueno, realmente yo soy optimista, yo estoy trabajando para que este flagelo de alguna vez sea descartado de nuestra sociedad y de las sociedades en general, y que no sigamos con esa cultura machista de que algo habrá hecho y que por eso entonces recibió una mujer un castigo. Exacto, bueno, como aquello de que la violó porque tenía minifaldas, por ejemplo. Bueno, esa cultura es la que queremos descartar y por eso es que estamos trabajando y seguiremos en estos equipos que representan a la sociedad toda. Exactamente, bueno, cuente con este espacio, diputada, muchas gracias por sus minutos. Ayer la veía siguiendo la interpretación picante, como se dice ahora en el Twitter, ¿no? Bueno, hay que adaptarse justamente a las nuevas tecnologías, las TICs hoy son las herramientas del presente y del futuro, quién sabe cómo se siguen desarrollando. ¿Es de enojarse en el Twitter? No necesariamente, hay que saber utilizar esos 140 caracteres que a veces son fatales para poder de alguna manera generar opinión, algunas veces de manera más picante, otras de manera reflexiva, pero bueno, es un mundo en el cual estamos empezando a incursionar, no sólo los seres políticos, los periodistas, por supuesto, me comuniqué con usted a través del Twitter, reconocer el avance tecnológico como algo positivo en la manera de que su uso contribuye a hechos positivos también. Y bueno, como justamente vine a hablar sobre tecnologías, quiero decir que la seriedad con que se trató el intercambio también con las distintas empresas que se presentaron en reuniones abiertas y demás, hace que yo sienta optimismo no sólo en la aplicación de la tecnología, sino que la cabeza también del Poder Judicial va a ir avanzando y se va a ir ayornando en cuanto a la utilización de las mismas. Y esa clave que usted decía también de la experiencia de la plata, tener también capacidad de reacción, porque si no, de nada vale todo esto. Ahí está. Muy amable diputada. No, un gusto como siempre. Daniela Paisé de Asamblea Uruguay Frente Hambre estuvo con nosotros, vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía. ¡Gracias!